esta es la mayoría que voy a centrarme ahora vale vale casi lo tenemos lo que vamos a hacer ahora es darle algo de textura a ver creo que está vamos a sí y también Vemos la perspectiva, apriar para nuestros vectoriales, aquí rodea, tiramos el intercambio Eso es. ¡Claro! ¿Aquí va a tocar? aquí es que este último frame y este último son iguales, entonces se repite entonces vamos a restarle, vamos a quitarle aquí, vamos a playar a ver vale, funcionó bastante bien vale, pues ahora lo que voy a hacer es, aquí tenemos un control para manejar el squash stretch ¿vale? el squash stretch hay que manejarlo con moderación, es decir, ni que nos pasemos ni que no lleguemos entonces, bueno, mejor no llegar que pasarnos porque si nos pasamos queda demasiado gomoso, demasiado suave todo vale, pues para animarlo, lo que voy a hacer, voy a borrar todo, toda la animación que lleva y voy a cogerle, voy a irme al editor de curvas vamos, doy a copiar esto vale bueno, da igual, seleccionamos lo que es la curva, control c, copiamos, nos vamos aquí y control v, así de sencillo, entonces ahora tenemos lo mismo pero ¿qué nos va a pasar? que aparte de estar súper exagerado voy a borrar estos lo voy a bajar y estos los voy a coger un poco vale, pues esto lo que vamos a hacer ahora es moverlo hacia la derecha entonces, ahora tendremos un desfase se aprecia, ¿verdad? ya lo que se puede hacer aquí es aquí tenemos una clave ahí, eso es y aquí y vamos a meter una eso es vale, y ahora vale, aquí vemos en el pie que apoya talón planta del pie, todo igual pues vale, lo que vamos a hacer es nos venimos al control del del tubo, o sea, los dedos del pie y lo vamos a escribir aquí y aquí pum vale para que no caiga para que no caiga a la vez hay que desfasear cosas para que no todo no todo, o sea la animación va a ganar atractivo va a ganar a pie si retrasamos cosas si, por ejemplo, si a la hora de cerrar un puño a la hora de cerrar una mano los dedos no cierran a la vez va a quedar todo muy robótico entonces lo que hay que hacer es un pequeño desfase en algún dedo o algo así en este caso lo que vamos a hacer es desfasar los dedos de los pies y aquí un principio básico de animación le vamos a meter a moverla vale, aquí me va a tocar subirlo y me voy a ir al editor de curvas lo voy a buscar y lo voy a limpiar aquí se me queda parado entonces esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar así que lo puedo borrar lo voy a borrar y lo voy a subir un poquito aquí está vale y ahora me voy a ir aquí bueno, esto lo voy a poner así por el foto no creo ahora me voy a entrar a repasar las rodillas bueno, pues vea a ir aquí no sé si ahora mismo no sé si son los mismos valores pero bueno voy a copiarlo control c y aquí vamos a borrar va a pegar vamos a borrar este así que vamos a borrar claro no los valores no son los mismos vale o sea este tenemos aquí un valor un valor un valor un valor un valor y más más este y borrabandes equivocado voy a hacer limpiar bueno aquí en el pass voy a subir un poco ahí empieza aquí sí que me voy a fijar en él en cuanto tiene bueno casi que le puedo dar más menos 16 de aquí vale aquí 0 de aquí todavía voy a levantar un poco eso es vale ahora lo que nos queda es vamos a girar un poquito los pies voy a guardarlo está guardado y ahora lo que voy a hacer es aquí 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 me leje a su nivel vamos aquí me estoy parando este film Vale, pues a ver, frontal, ¿cómo funciona? Bueno, pues ya lo vamos teniendo, personaje caminando. O guardarlo. Se le pone mucho por la luz. Se le pone mucho por la luz. Bueno, esto hay que eliminarlo bien. Vamos a ver. Acá no tengo nada. Vamos a ver. 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 ¿H nostro ambiente? Relaja un poquito, porque está muy alta. Viste la mierda. Gracias. Gracias. En el ciclo de andar lo hemos hecho. Funcionando. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.